Comenzamos contándoles que una mujer resultó con fractura en su pierna al quedar atrapada entre los maderos de su casa, que se desplomó repentinamente. La vivienda era una de las 162 en zona de riesgo en las riberas del estero El Macho, al norte de la ciudad de Machala. Entre el fango recupera el televisor. Así, a la intemperie quedaron las escasas pertenencias de la familia de Mercedes Arce al caer su casa de madera cuando menos lo esperaban. Mi nuera estaba freyendo un pescado y cuando acordamos se derrumbó la casa. Fue un susto terrible y ella quedó atrapada en medio de los palos con el otro bebito. La suerte que yo tenía me dijo que no podía salir porque estaba atrapada con la puerta, con la bebé más pequeña. El peso de los maderos que cayeron le fracturó la pierna a la mujer que protegió con su cuerpo a su pequeña hija. Ella está en el hospital ahorita, la ambulancia la llevó porque estaba afasurada la pierna. De la madera que le cayó en la pierna la tenía tapada y los palos también. El siniestro ocurrió en las riberas del estero El Macho, al norte de Machala, un acueducto que recoge las aguas hervidas de la ciudad donde 162 familias viven en constante riesgo. Esto afecta muchísimo y genera para los niños, la salud, de pronto llegan las culebras, vienen tantos animales muertos, es un sinnúmero de aquí, aquí hay niños, personas discapacitadas, personas de tercera edad, hay mucha preocupación en realidad, nosotros como miembro de directiva aquí, estamos preocupados por las 162 familias que vivimos aquí. Mi sorpresa es que yo recién llego del centro y veo que a mi vecino se le ha caído la casa y se ha ido llevando mi pedazo de casa, yo también estoy peligrando porque ya quedé despampada, por ahí mi esposo está remendando con piola porque no hay por supuesto para arreglar y tampoco no metemos porque el alcalde dijo que nos iba a reubicar y en eso estamos, la reubicación, reubicación, pero no sé hasta dónde el alcalde nos va a ver sufrir para él ayudarnos, necesitamos una ayuda ya pronta, antes que venga la lluvia. Este palito de aquí ya está acá, está por ahí cerrado. El riesgo de una tragedia es inminente, claman al municipio la urgente reubicación, mientras tanto funcionarios del MIES entregaron a la familia de siete miembros, cuatro menores, kits de dormitorio, aseo y de cocina. ¡Gracias!